¡Tiempo en vivo! 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 A manota de quebranto, cuidamos la vergüenza Porque en dar eco y consuelo mi linda paloma blanca A manota de quebranto, cuidamos la vergüenza Porque en dar eco y consuelo mi linda paloma blanca A jujito de color copay, a perder tema la esperanza A me hace boiro y a morgue A mi linda paloma blanca, a jujito de color copay, a perder tema la esperanza Aunque hace borrino de Bugaue, mi linda paloma blanca Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza Se yucata de constancia, mi linda paloma blanca Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza Se yucata de constancia, mi linda paloma blanca Ayúmido por otro país, a ver de tema la esperanza A mí ha sido oído de Bugaue, ingresa paloma blanca Con tu profeta y tú estás, pierdo todas mis esperanzas Siento en el alma verte querido, ingresa paloma blanca A ver esas palomitas arriba Irgen querida de noventa, me cose a la mitad, curajé Epar querida dejendo mi cose, sufrimiento de la llave Empujana mi negrita, ey, peaupe en el ojé Eres que salga agua constante, soy tu fiel querido amante Empujana mi negrita, ey, peaupe en el ojé Eres que salga agua constante, soy tu fiel querido amante Eres que salga agua constante, soy tu fiel querido amante Ya pensaban de elegir por el minuto y por segundo Hoy se hice a entender a el cuba, quien sabe pa' y men el mundo Eres que salga agua constante, soy tu fiel querido amante Algún día dime en otro brazo y goza la vida feliz Le mando un padre, tu fiel amante, que salga y tu hermano de Jehuí Adiós, ramo de Romero, adiós, el voto en mi Con bajo beso, regga tarde, nadie despedimos en de Jehuí Adiós, ramo de Romero, adiós, el voto en mi Con bajo beso, regga tarde, nadie despedimos en de Jehuí Con bajo beso, regga tarde, nadie despedimos en de Jehuí Sembara camina, se ten de pova Eres cuapa y te vas, se va en Brasil A los coraje y te acusas, te cuente, vamos, pero cuenta, vamos a ver a por qué Y boñero, hasta pezario y más O pepe baixa, no soñemos Seca más por aquí, ya o tú mi vaca, que acuapona y te va a vivir a por qué Caballero, pueblo, se pepobo, peba Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber Se van a hacer las flores de mi perca de soñado Acá, pirupa y que va a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a beber Corrumpiendo mi acento con el alma estremecida Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber Y que a tu vez me va a ir sube a beber ¡Eso, muchas gracias! ¡No hay amor! A ver esas palitas arriba de las mujeres románticas ¡Ey! ¡Ese alemanito! 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 ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Ese alemanito! 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 ¡Se alemanito! ¡Ese alemanito! No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayudo a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los bellos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequinas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequinas las nubes se van pero el sol no regresa. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar, soy un remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Vamos, ya ves, vamos. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar, soy un remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Y esta vez el dolor va a terminar. Y esta vez el dolor va a terminar. Y esta vez el dolor va a terminar. Me siga. Me siga. Y esta vez el dolor va a terminar. ¿Qué es lo que me hace de esta vida viva el Che y los no le hizo y me alejé de ti suerte que te perdí fuiste tan dulce en verdad pero a la vez de regresar siempre me hablabas de morir y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir me comenzaba a destruir muchas cenizas en el piso hay el recuerdo de ella en cada rincón son como clavos clavados al piso aquel grafiti en la pared las iniciales de tu nombre y el mío han desaparecido no necesito recordar todos los días son igual y se te extraña de lo que ha dormido y necesito un poco más de golpe y no voy a alentar si aquí no hay nadie que escuche mi grito déjame algo para ver si es que puedo amanecer solito 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 ya son pasados de las tres y me tocará otra vez dormir solito solito déjame algo para ver si es que puedo amanecer solito solito ya son pasados de las tres y me tocará otra vez dormir solito solito muchas gracias solito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!